Hola, hola, ¿les desconectó el internet a ustedes para poderles asignar? Ah, sí, verdad, ahí ven el bus. Bien, ahí estamos. Gracias. 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 Hola, mil disculpas a todos. Gracias. 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 yo digo que es culpa de ellos pero en quien tiene la culpa vamos a llevarnos el tiempo así que ni moja ok, gracias por su paciencia yo sé que me estaban escribiendo ahí estaba queriendo arreglar el mundo con el orden del internet ya los quiero ir a demandar a la defensoría del consumidor, ahí me hacen ustedes el respaldo si es cierto, digan, nosotros se nos desconectó la clase y así vamos a hacer una demanda colectiva ok, bueno no es claro no, no es claro, de hecho es que miren yo vivo en una zona bastante bastante, bastante far, far away, como muy, muy lejano entonces solo llega una compañía de internet la compañía de internet que llega es Flynet, creo que ni siquiera saben de esa compañía, solo está aquí como en oriente presente bueno, vamos a hablar un poquito sobre adjectives what is an adjective? an adjective es a ver, a ver, ahí no se veía pero ahora sí ya me sale lo siguiente ok denme un segundito denme un segundito bueno, ok un adjetivo es algo que describe a un nombre ok tenemos un nombre y el adjetivo es algo que lo va a describir el adjetivo puede describir una persona el adjetivo puede describir una cosa so all the nouns and pronouns in Spanish en español tenemos que el adjetivo se pone después de lo que describe en inglés el adjetivo va antes de lo que describe hay excepciones pero en este momento quiero que pongan atención acá por ejemplo en español podríamos decir la casa roja but in English denme un segundo me pueden escuchar si me pueden escuchar ahorita ustedes también si ok excelente bien la escucho excelente thank you so la casa roja in English will be the red house ok entonces yo tengo la casa roja la casa es el el nombre noun en roja is the adjective in Spanish is noun adjective but in English is adjective noun ok is different el orden sería diferente so let's do another example we're gonna see another example right now vamos a poner acá el carro azul in English this will be the blue car ok like that the blue car it's different than in Spanish because in Spanish we say carro and then azul but in English we say blue and then we say car let's do one more example example I can say la gran oh espera la casa hermosa vamos a poner otra cosa que no sea casa ya puse casa de la 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 iglesia la iglesia la iglesia la iglesia hermosa we're gonna say in English the beautiful church porque no solamente los adjetivos son los colores sino que son todas las cosas que describe the beautiful church ok so the order we're gonna place the adjectives is first what we're describing and then I mean first the adjective and then what we're describing primero el adjetivo y después lo que estamos describiendo a excepción y ahora quiero poner aquí un poquito de atención en la excepción que yo quiera usar el verbo to be que ustedes ya conocen yo quiero decir la casa es roja entonces en ese caso yo diría the house is red y ahí sí va como en Spanish que primero va la casa y luego va red solo si está el verbo to be yo quiero decir que algo es y describirlo pero si lo voy a describir sin el verbo to be como les expliqué primero pero si es así como este caso con el verbo to be the house is red acá por ejemplo tenemos the blue car que daría the car is blue correct the car is blue aquí en vez de decir la iglesia hermosa quiero decir la iglesia es hermosa I'm gonna say the George is beautiful beautiful like this ok voy a decirles unos ejemplos ahorita en 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 español y ustedes lo van a escribir en el chat en inglés a ver si han logrado identificar la regla el primer ejemplo va a ser la puerta blanca la puerta blanca white es blanco white la puerta blanca la puerta blanca como escribirían eso lo mandan ahí al chat de zoom no al de whatsapp excelente ok ok vamos bien ahí en la puerta blanca la puerta blanca como es bien ahora cambiemos y digamos la puerta es blanca ok now let's go with la puerta es blanca the white door ok bien vamos bien excelente en el momento no he encontrado ningún inconveniente bien bien la puerta es blanca ok vamos con otro ejemplo sería la botella grande la botella botella pero se escribe bottle se los voy a poner acá por si no saben cómo se escribe bottle así se escribe botella bottle y grande es big obviamente ¿verdad? big la botella grande botella grande bien solo les faltaba el vocabulario pero ahí está bien la botella grande es cierto ahí va antes bien son los que me han enviado los examples hasta ahorita veo que hay varias personas que faltan pero vamos bien ahora cambiemos y al contrario la botella es grande ya lo tenía uno hecho recuerden enviarlo solo en privado lo envían a todos exact si en la primera pusieron the big bottle is correct y en la segunda pusieron the bottle is big también eso es correct bueno hasta el momento veo que me han entendido lo que les he querido decir así que vamos a pasar a los otros examples and we're going to continue so this is this is what I was explaining miren esto era lo que yo estaba explicando so there's a difference hay una diferencia hay una diferencia ahí en lo que estamos diciendo bien so this is vocabulary les voy a dar un poquito de vocabulario so you can see it ok this is the vocabulary that we have for today es el vocabulario que tenemos ahorita this is vocabulary to describe emotions ok como características de la persona emocionales y también características pues de su carácter right so we have the first one that is anxious en español es ansioso naughty en español es como malo mal portado naughty stubborn stubborn es obstinado ok impatient impaciente sensitive aquí tiene dos significados tanto en el sensible emocionalmente como en el sensible así de muerdo una manzana y me duele so sensitive intelligent es lo mismo que inteligente nice una persona amable una persona bien nervoso nervoso por eso está shaking his legs are shaking emotional emocional puede ser en bad way in the good way la forma mala y la forma buena bad tempered de mal temperamento que malo que ponen estos dos dibujos juntos eso es mal bad tempered ok es una persona de mal temperamento mean esto es mean pero como malvado como cuando un niño le jala el pelo a alguien más o le pone zancadilla eso es mean mean ok es una persona que es mean distracted distraído dishonest rude 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 es como pesado malo pero pesado una persona que es bien pesada para decir las cosas o para hacer las cosas rude discreet discreto discreta para caminar o para hacer sus cositas también no lo andando diciendo a nadie soy muy discreet crazy está bien loco en el coco crazy untidy es una persona desarreglada untidy cheeky es una persona que es se me acaba de ir la palabra en español pero es como miren hay unas traducciones que se caprichoso ajá se caprichoso puede ser pero también hay unas traducciones que se los ponen como fresco una persona fresca que así que no le importan mucho las cosas cheerful es aquí parece que estamos desando pero cheerful en realidad es que le gusta animar a los demás cheerful ok energetic energético ok optimistic es una persona que siempre le ve el lado positivo a todo optimista pessimistic is the other side es el otro lado pesimista unpleasant desagradable unpleasant desagradable talkative es una persona habladora pero también que le gusta hablar podríamos decirlo talkative porque me gusta platicar me gusta no puedo estarme callado callada pero también talkative va al punto de chambroso ok que anda hablando y que a todo mundo le cuenta todo rosa de ambos lados verdad del significado calm una persona bien calmadita tranquila easy passionate apasionado o apasionada por algo que le gusta y se desenvuelve en algo y le apasiona for example I'm passionate about teaching a mí me apasiona la enseñanza podría ser proud es orgulloso o orgullosa puede ser de los dos sentidos proud orgulloso de lo malo verdad no seas tan orgulloso no seas tan orgullosa y proud también puede significar orgulloso de algo como I'm proud of you estoy orgulloso de ti o estoy orgullosa de ti ok ahora quiero que elijan tres de estos adjetivos que están acá y se describan ustedes van a decir I am y enlisten los tres adjetivos me dicen cómo son ustedes ahí en el chat voy a estar esperando ¿lo mandamos al chat privado o en general? ok al chat privado por favor por si hay correcciones yo lo hago en privado ok gracias gracias sería aquí no sé cómo enviarlo al privado solo cuando le dan enviar ahí en donde está le van a dar chat y enviar a la parte dice enviar a y por ejemplo dice todos todos en la reunión usted va a elegir solo que diga inglés corporal así solo me llega a mí ok ahí en chat le va a aparecer la opción a la parte de enviar o arribita de enviar donde escriba el mensaje ok ok ya estoy leyendo recuerden poner el I am antes verdad I am I am impatient dice I am intelligent I'm nice discreet emotional emotional I'm emotional too sometimes I'm energetic optimistic I'm unpleasant desagradable desagradable no porque no diga eso de usted sometimes I'm very serious ¿qué dice acá? se me perdió el mensaje donde está but always but not always other days I'm very nice I'm intelligent that's good que reconozcan que soy inteligente very nice I'm calm I'm nervous I'm optimistic energetic a little bit nervous ok ok estamos en una sesión psicológica en este momento ¿cómo se describiría usted? quiero ver cuánto del video se me grabó el primer video me aparece con 24 minutos el segundo me aparece con 7 minutos ok 31 minutos oops sorry 31 minutos y y ok vamos a hacer aquí solo una práctica más porque le voy a decir que me espere un minutito a los de la otra clase porque si no no me va a dar los minutos ok vamos a ir a las salas separadas y vamos a hacer una pequeña práctica de ir diciendo cómo somos y se lo vamos a decir a nuestros compañeros como que estuviéramos en el psicólogo pero vamos a reconocer ante los demás cómo son y luego les mando a llamar va a ser rapidito para que podamos cumplir con los minutos ok ahí los mando ahí los mando y Gracias. 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 Hola. Ya ahorita vamos a salir. Ya casi voy a cancelar la clase porque me están esperando los de la otra clase. Pero tenía que completar los minutos ahí. Así que ya estamos. Estamos. Lo practicamos mañana bien. Ok. Me hizo una pregunta. Dígame. Tell me. I have a question. O sea, cada vez que no se describe, tiene que decir I am o puede decir I am o pánico. Y tiene que ir el I am. Ahí. O sea, cuando se describe usted. Sí, porque estamos diciendo yo soy. Y acuérdese que en inglés necesitamos el subject siempre que vamos a hablar. Ok. 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 Bueno, de verdad los dejo ahora porque tengo que irme. Ya es hora de finalizar porque ya son las 802 y tengo otro grupo que me está esperando. Ok. Así que gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.